La buena música y la buena cerveza van de la mano. Prueba de ello es que muchas de las bandas más famosas del mundo tienen su propia cerveza. Por eso, en este video conoceremos 10 cervezas creadas por tus artistas favoritos, parte 2. Ponte a rockear, sirve la cerveza de tu banda favorita y comenzamos. Megadeth La banda de metal liderada por Dave Mustaine lanzó dos cervezas en colaboración con la cervecería Unibrow. La primera, llamada Saison 13, es un estilo Saison o Parkhouse Ale con 6.1% de alcohol. Es una cerveza con tonos cobrizos elaborada con 13 ingredientes. Entre los que destacan diferentes tipos de maltas, frutos y especias. Tiene una calificación de 3.6 en on-tap. Patut Le Monde Es otra cerveza estilo Saison con 4.5% de alcohol. En la cual destacan los sabores del lúpulo debido al dry hoppick. Esta cerveza tiene una calificación de 3.6 en on-tap. Motorhead La banda británica lanzó en 2016 su cerveza llamada Road Brew. En honor a uno de sus grandes éxitos. Esta cerveza fue hecha en colaboración con la cervecería Camerons. Es una cerveza estilo American Pale Ale con 5% de alcohol y tiene una calificación de 3.2 en on-tap. Pero esta no es la única cerveza de la banda. Pues también tienen una pilsner llamada Overkill. Con 4.3% de alcohol y una calificación de 3.3 en on-tap. Cabe destacar que estas cervezas fueron póstumas a la muerte del líder de la banda Lemmy Kill Mister en 2015. Grateful Dead La banda estadounidense de Falls y Codélico lanzó en 2013 sus cervezas American Beauty en colaboración con la cervecería Dogfish Head. Las cervezas estuvieron inspiradas en uno de sus álbumes más famosos. La primera es una hipa imperial americana llamada Beauty Heiser Ripple Lipa con 7% de alcohol. Tiene una calificación de 3.8 en on-tap. La otra cerveza llamada simplemente American Beauty es una Pale Ale americana con 6.5% de alcohol y una calificación de 3.6 en on-tap. Death Leopard La banda de rock británica lanzó en 2018 su Death Leopard Ale en colaboración con la cervecería Elysian Brewing Company. Se trata de una cerveza estilo Pale Ale con 7% de alcohol con notas maltosas y cítricas de lúpulos americanos. Esta cerveza tiene una calificación de 3.5 en on-tap. Opet La banda sueca de metal progresivo lanzó en 2015 su propia cerveza con motivo del 25 aniversario de su fundación. En colaboración con la Another Monk Brew lanzaron la 25 Anniversary Imperial Stout, una cerveza de lujo de edición limitada, pues solo se comercializaron 1.700 piezas. Esta cerveza de 9.2% de alcohol fue elaborada con 10 tipos de malta y diseñada para la guarda, pues según sus creadores puede almacenarse hasta por 25 años. Esta cerveza tiene una calificación de 3.9 en on-tap, pero al igual que otras bandas, Opet no se conformó con una cerveza. Por eso, en 2016 comercializaron Communion, una Pale Ale con notas especiadas y cítricas con 5.1% de alcohol y una calificación de 3.7 en on-tap. Mastodon La banda de metal estadounidense tiene 3 cervezas. La primera es la Mastodon Mother Puncher, creada en colaboración con Mikeller. Esta es una cerveza estilo Farmy Pack con fruta de la pasión, que tiene notas funky y agridulces y 6.6% de alcohol, con una calificación de 3.6 en on-tap. La segunda cerveza de la banda es la Salt & Scores, una stout imperial con potentes 12 grados de alcohol hecha con café de Yemen y especias como cardamomo. Esta cerveza tiene calificación de 4 en on-tap. La tercera cerveza de la banda es la Tour Drinker, una Hazy Pack con doble Dry Hopping y 6.3% de alcohol, creada en colaboración con la cervecería Tree Caverns, con calificación de 3.9 en on-tap. Antes de continuar, si este video te está gustando, suscríbete y comparte para llegar a más personas y poder seguir creando más contenido como este. Lamb of God En 2020, la banda de metal estadounidense lanzó su cerveza Ghost Walker, la cual es una cerveza muy distinta de todas las que hemos visto a lo largo de esta serie, pues se trata de una cerveza sin alcohol. En 2012, el vocalista de la banda Randy Blythe escribió el tema Ghost Walking, el cual habla sobre su compromiso para dejar el alcohol. De ahí que la cerveza está inspirada en este tema y sea una cerveza sin alcohol. Esta fue creada en colaboración con BrewDog y es una IPA con 0.5% de alcohol con una calificación de 3.3 en on-tap. Héroes del silencio En 2007, la cervecería española Ámbar 1900 comercializó una edición especial de su cerveza en colaboración con la banda española Héroes del silencio. La campaña publicitaria se tituló Leyenda y en esta aparecían diversas imágenes de la agrupación en las etiquetas. Esta colaboración sirvió para publicitar la gira de la banda de ese año y a su vez la popular cerveza española. Enrique Búmburi Ya como solista, el ex vocalista de la agrupación lanzó en 2014 su propia cerveza llamada Palo Santo, una lager con 5.2% de alcohol. En colaboración con la misma cervecería Ámbar 1900, también conocida como La Zaragozana, el cantante español creó esta cerveza para promocionar su gira de ese año. Esta cerveza de edición limitada era algo difícil de conseguir, pues el proceso para poder adquirirla consistía en lo siguiente. Reunir seis etiquetas de las botellas de Ámbar 1900 o Ámbar celíacos y canjearlas por una botella conmemorativa de Palo Santo, ya sea por mensajería u obteniéndola directamente en uno de los conciertos de la gira. Es decir, no estaba a la venta en tiendas, había que comprar un SIGS de otras presentaciones de cerveza y canjearlas por correo o en los conciertos. Un proceso algo engorroso que quién sabe si la cerveza lo valía. Molotov El vocalista y líder de la banda mexicana, Miki Huidobro, comercializó en 2018 su propia cerveza llamada Sake Mate, en colaboración con cervecería Primos. Se trata de una IPA de sesión con 4.5% de alcohol con notas de romero y miel. Según palabras del propio Miki, el hecho de viajar por el mundo con la banda lo llevó a probar numerosas cervezas de diferentes regiones y estilos, lo cual despertó en él el interés de crear su propia cerveza. Fabricada con agua del pozo de mi casa, así como también el romero que se da en los jardines aledaños de mi cabaña campirana, una cerveza muy fresca, ideal para un buen asado o con una pizza, pero básicamente queda buenísima con cualquier cosa. Esta es la descripción que da el propio Miki de su cerveza. Tiene una calificación de 3.4 en ontap. El Tri La banda de rock mexicana El Tri, en colaboración con la cervecería La Beberequa, lanzó no una, sino cuatro cervezas en 2021. Estas cervezas son La cerveza de El Tri Es una lager fuerte con tequila con 6.7% de alcohol y en la etiqueta aparece una foto de toda la banda. La cerveza de Alex Lora Esta es una lager oscura con 6% de alcohol y en la etiqueta aparece la foto del fundador y vocalista de la agrupación. La Chela de Lora Esta es una pale lager con 5% de alcohol y una calificación de 2.7 en ontap. Esta cerveza está dedicada a la pareja del vocalista Chela Lora, quien aparece en la etiqueta. La cuarta cerveza es La cerveza de aniversario de Alex y Chela Esta es una cerveza con mezcal que hace honores a la sólida relación de pareja conformada por el rockero y su esposa de toda la vida. Normalmente, cuando son cervezas artesanales, te tomas una y ya no quieres otra, porque son muy pesadas. Estas están de poca madre, porque te puedes tomar 3 o 4 y no te sientes inflado ni te caen de peso en la panza, dijo el vocalista Alex Lora durante la presentación de las cervezas. ¿Cuál de estas cervezas has probado o te gustaría probar? ¿Crees que las cervezas lanzadas por músicos son buenas o es solo su fama la que respalda estas cervezas? Deja tu opinión en los comentarios. Y si no has visto la primera parte de esta serie, mira este video, donde te presento otras cervezas creadas por músicos famosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!